Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los perros son más que el mejor amigo del hombre, vean por favor, son tan inteligentes y leales que se vuelven un miembro más de nuestra familia, como el caso de Buddy, es un pastor alemán de Alaska que salvó a su dueño de un incendio, pues fue a buscar ayuda y guió a la policía hasta el lugar del accidente. Resulta que al oficial que estaba buscando el incendio, digamos, se le descompuso el GPS, no sabía para dónde, de repente se encontró al pastor alemán, que estaba muy ansioso. El perrito al ver a la patrulla corrió por la carretera, el policía lo fue siguiendo y poco a poco fueron encontrando la casa que estaba en llamas. Lo más sorprendente es que cuando comenzó el fuego, lo último que su dueño le dijo a Buddy fue ve a buscar ayuda y el perrito lo entendió clarísimo y fue lo que hizo, no cabe duda, que los perros no se entienden y aman mucho más de lo que podemos imaginar. Miren, ahí va guiando a la policía que de repente, pues ahí en ese lugar y sin GPS no sabían para dónde. Si no hubiera ido el perro, se siguen para el otro lado. Pues ahí, miren, llegaron, ahí está la casa, ahí está la casa en llamas y llegó a salvar a su amo. Mira, había hasta nieve y todo, o sea, era una noche tremenda. Y luego, a ver, ahí está. Ahí está, no, pues ya se había quemado la casa. Pero bueno, ahí está. Y al parecer el dueño se salvó, se quemó la casa, pero se salvó el dueño. Oigan, las personas invidentes conforman uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad y por eso una alumna de la Universidad del Rey Juan Carlos en España desarrolló un bastón que mediante tecnología GPS puede guiar a las personas con discapacidad visual para desplazarse de forma segura y fiable. El prototipo de este bastón funciona gracias a un sistema de radiofrecuencia muy similar al de las tarjetas de transporte público. El bastón va detectando calcomanías colocadas en el piso que contienen información acerca de dónde te encuentras o cómo llegar al destino indicado y mediante Bluetooth transmite a un celular un sistema de instrucciones de voz. A futuro se espera aplicar esta tecnología en lugares públicos y así fomentar la inclusión social de las personas con debilidad visual. Está bueno, ya habíamos también presentado un bastón que era similar que iba un poco como rastreando el lugar por donde iba y tenía ciertas alarmas. Eso está bueno. Oigan, se ha preguntado qué hacen los supermercados con los alimentos que no venden. Lamentablemente toda esa comida va directamente a la basura. Por eso la Asamblea Nacional de Francia ha ordenado que a partir de julio de 2016, o sea, todavía queda un año de tirar la comida, los supermercados franceses deberán donar composta, hacer composta o utilizar como forraje aquellos alimentos perecederos que no se vendan, en lugar de tirarlos a la basura como sucede hasta ahora. Según esta nueva ley que incluye a los supermercados de más de 400 metros cuadrados, también los establecimientos tendrán que trabajar de manera conjunta con centros de alimentación. Esta medida busca acabar con el desfilfarro de alimentos, pues han calculado que en Francia cada año se tiran a la basura 30 kilos de comida por persona. 30 kilos de comida por persona. Ojalá y otros países podamos imitar esta ley, porque ante la crisis de alimentos en el mundo, no hay nada peor que tirar la comida a la basura. Vean ese contenedor, hay de todo ahí. Hay de todo. Oigan, y el mito de que las mamás deben dedicar todo su tiempo para criar mejor a sus hijos ha sido desechado. Un estudio publicado en The New York Times reveló que las hijas de las madres trabajadoras tienen mayor nivel de estudios, mejoras oportunidades de buenos empleos y obtienen ingresos 23% más altos que las hijas de las amas de casa. En cuanto a los hijos de mamás que trabajan, estos suelen ayudar más en las tareas del hogar y en la crianza de los niños. Con este estudio se ha descubierto que el hecho de que las madres trabajan tiene un claro efecto contra la desigualdad de género. Así que ya es hora de que se quiten ustedes el miedo de dejar solos a los hijos y atrévanse a lanzarse al mundo laboral, que es por su bien y por el de los chamacos. Vamos a la quinta maravilla y resulta que sin duda hay días en que nos hemos imaginado renunciando a la civilización y vivir como ermitaños. Bueno, alguien lo habrá soñado, este señor lo cumplió. En Brasil un japonés de 66 años llamado Shigeru Nakayama vive en medio de la selva amazónica y dedica sus días a cuidar una vieja ciudad fantasma. El ahora ermitaño de la selva llegó a Brasil con su familia después de la Segunda Guerra Mundial cuando apenas era un niño. Aunque se casó dos veces, nunca tuvo hijos y al enviudar la última vez se mudó a la antigua ciudad de Airao Velo, que poco a poco fue despoblándose y hoy solo quedan ruinas. Si algún explorador aventurero llega a encontrar la ciudad fantasma, Nakayama le cuenta la historia del lugar, que fue una rica ciudad colonial en donde ahora pasa sus días portando maleza, cultivando su propio huerto, viendo fútbol, porque tiene ahí un pequeño generador eléctrico donde puede escuchar y enterarse de los partidos. Y quien fuera como él para vivir ahí a gusto, sin preocupaciones, en la selva, ahí como un tarzán. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría irse a ese lugar? A mí no. Bueno, vámonos con Cristal, que ella nos va a decir qué está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.